Bienvenidos a mi canal, Ale Broxap. Déjame desearte un feliz comienzo de año y un próspero 2024. Si lo deseas, también puedes suscribirte, dejarme un comentario, activar la campanita y compartirlo con tus amigos. Por mi parte, me despido. Hasta la próxima. Ah, y recuerda, esta noche, pase lo que pase, dejar una luz encendida, por si acaso.